En otros temas, luego de que concluyera una nueva versión del Festival Santiago Amil, sus organizadores realizaron un balance para conocer los detalles del contacto. Hasta ahora es con Álvaro Sepúlveda. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maca? Muy buenas tardes. 67 espectáculos con más de 80 y 60 artistas en escena y 19 países representados en esta, la versión número 21 del Festival Santiago Amil, que culminó en el día de ayer con más de 480.000 espectadores controlados en las distintas actividades. Lo decía Carmen Romero, en esta versión hemos buscado internacionalizar lo que era la actividad. Tuvimos en la preventa entradas agotadas. Llevamos el teatro a distintas comunas de la capital, como por ejemplo el espectáculo de cierre del día de ayer, el Air TV Show montado por la compañía argentina Eleve Danza, con 3.000 personas en la esplanada. De la ilustre municipalidad de Peñalolén. Así también distintas actividades como el arero floral, que estuvo ahí exponiéndose en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda. O recordarán ustedes también la minga que trasladaba al Palacio de la Moneda, a la Casa de Gobierno, al Cementerio General y a la población La Legua. La promesa, entonces, como siempre, es volver el próximo año. Pero también hay inquietud respecto a si se puede regularizar la temporada del teatro en cuanto a la aceptación del público durante el resto del año. Esta y otras consultas fueron respondidas hace instantes acá en el GAM, en el Centro Gabriela Mistral, por parte de Carmen Romero, la directora de Santiago Mille. Escuchamos su palabra. Bueno, yo creo que ya tenemos esta fiesta consolidada, que el público siguió, jugó, se involucró en los espectáculos, en todos los espectáculos. Nuestra idea era este año vivirnos en la ciudad de otra manera. No siempre son los grandes pasacalles. A veces también queremos hacer esto de tomarnos los parques, de que la gente participe como actuando incluso, ¿no? Y completando este rito teatral y fue maravilloso. Jugamos, nos sentimos muy orgullosos de haber logrado una fiesta ciudadana que a través del teatro. Esto no sucede en otras partes del mundo. Presencia en siete regiones del país por parte del Santiago Amil, que seguirán su extensión también con la promesa de llevar el teatro a la región del Bio Bio con actividades hasta el 26 de enero. Muchas de ellas ya se han presentado acá en la versión capitalina, pero también la gente de Concepción, Chillán y alrededores va a tener la oportunidad de vivir el teatro tal como lo han hecho los capitalinos y la gente de la zona norte y centro del país. Maca. Perfecto, pues muchas gracias entonces por este balance. Que estés bien, Álvaro.